¡Los trabajadores y al que no le busca, se jode, se jode, unidad de los trabajadores! ¡Al que no le vean convocatoria y este enorme paro, no solo en la capital sino en toda la provincia! ¡Vamos a escuchar a nuestra compañera secretaria general de ATEN, Angélica Laguna! ¡Buenos días compañeros, buenos días compañeras! Vamos a cerrar, o mejor dicho abrir, porque hoy se está abriendo con lo que hemos hecho, un momento distinto para cada uno y cada una de las trabajadoras de la educación. En primer lugar decirles que subimos para ver si los vocales gremiales estaban. No se ponían de acuerdo entre ellos los asesores, porque decían que los vocales estaban en una escuela resolviendo un problema. Le preguntamos qué escuela, porque las escuelas tienen un 90 o un 100% de adhesión al paro. No nos pudieron explicar en qué escuela estaban, luego salían y decían que la provincia es grande y que quizás estaban en una escuela del interior. Bueno, una fantochada de quienes nos representan y hoy nos tendrían que haber recibido. Párrafo aparte para el gobierno, no había ninguno. Pero le hemos demostrado adentro, acá afuera, con el paro y con la marcha, que las maestras, los profesores, los bibliotecarios, las preceptoras, los directores y directoras, y también las supervisoras, no estamos dispuestos a agachar la cabeza. No vamos a hacer el campo de piso en el que cualquiera se quiera limpiar los pies. Vamos a defender la tarea docente. Vamos a defender nuestras condiciones laborales, curatoriales y salariales. Compañeras y compañeros, lo que hemos hecho hoy, decía desde el inicio de algo, comenzó con una gran asamblea, 2.500 compañeros y compañeras. La presión ha sido tan grande, nos han llamado de toda la provincia porque los compañeros querían parar. ¿Saben por qué no llaman asamblea en todas las seccionales? Porque seguramente si las llaman, tenemos un plan de lucha por el salario, por las condiciones laborales, para defender el instituto, contra el salario colectivo, y es de cerca de las infancias, porque los primeros y las primeras que no aceptamos el abuso infantil en ningún lugar, somos nosotras. ¿De qué nos vienen a hablar si somos las que recordamos las oficinas judiciales para denunciar el abuso sexual infantil? Somos las que nos enfrentamos justamente a toda la monocracia judicial cuando no nos escuchan. ¿De qué nos vienen a hablar si somos las que alargamos muchas veces en las escuelas, hasta altas horas de la noche, a infancias que no quieren volver a veces a sus hogares porque no tienen las garantías? Somos nosotras las que llamamos a un juez para que dé respuestas urgentes. Que no nos vengan a hablar a nosotros de lo que significa defender las infancias. Somos maestras. Todos los días estamos en cada establecimiento y vamos a seguir estando, defendiendo que nadie nos pase por arriba. Por otro lado, compañeras y compañeros, estamos... Prestemos atención acá. Lo que nos interesa es esto, no cómo acompaña la policía a algunos punteros que trajeron. Compañeros y compañeras, estamos atravesando... Estamos atravesando un momento muy difícil, económico y político a nivel nacional y provincial. Ayer, el superministro más anunció el superajuste. Se vienen los tarifazos, se viene la devaluación. Quiere decir que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Imaginémonos que la boleta de luz, de gas y de todos los servicios van a aumentar el doble y el triple. Mientras los salarios se siguen devaluando con una inflación tremenda. Lo que ha ocurrido hoy es una señal muy importante. Guagliardo y el TEP van a tener que convocar a las asambleas para que discutamos cómo defendemos el salario. ¡Van a tener que convocar a las asambleas para el salario colectivo! ¡Van a tener que convocar para obtener la reforma educativa! ¡Van a tener que convocar porque se da con ellos a la cabeza o con la cabeza de ellos porque nosotros no entregamos condiciones! Por otro lado, compañeros, compañeras, la novedad del día o del día de ayer. La presión es tan grande para toda la burocracia sindical que ha acompañado todas las medidas del gobierno. Que la setera que prepara eventos a Cristina para que haga grandes discursos, hoy está obligada a convocar a una jornada de lucha nacional. ¿Por qué? Porque tiene conflictos en innumerables provincias. Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Misiones y una larga lista de seteras. La setera tiene que convocar a esta jornada y le tenemos que exigir que sea con un paro nacional. Porque tenemos que lograr unificar todos los conflictos. Y acá en Leujén, compañeros y compañeras, le tenemos que exigir a la provincial que el 10 tenemos que parar. Porque en la jornada nacional de lucha tenemos que parar todas las escuelas como lo hicimos hoy. Pero no solo en Leujén, sino que en toda la provincia, en cada rincón, para poner en marcha esta lucha que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!